I already know what my son said. Dadas algunas peculiares circunstancias que a él le parecen extrañas, Cristian Castro cree que Juan Gabriel aún está vivo. Ya otros famosos han mencionado en más de una ocasión que las pesquisas en torno a la muerte de Juan Gabriel les parecen tener cierto grado de incertidumbre y sospecha. Juan Gabriel murió hace dos años el 28 de agosto de 2016. Puntualizando en las sospechas y extrañezas que envuelven la muerte del divo de Juárez Cristian Castro, hijo de la multifacética y talentosa Verónica Castro, se ha convertido en una de las personalidades del espectáculo que no descarta que Juan Gabriel esté vivo. La controversial postura de muchos en relación a la posible falsa muerte del nacido en Paracuaro, Michoacán, empezó cuando Joaquín Muñoz, su ex-manager y quien fuera su cercano amigo, hiciera un par de declaraciones polémicas al decir que Juan Gabriel estaría vivo y que sólo habría fingido su muerte. Cuando se le preguntó durante el programa de El Gordo y la Flaca a Cristian Castro sobre si creía que Juan Gabriel siguiera vivo, éste respondió que yo creo que sí, la actitud fue muy extraña, que no lo velaran correctamente. Aunado a las dudas e inquietudes que surgen sobre la muerte o no del intérprete del Noah Noah, Cristian Castro y otros personajes del medio artístico coinciden en que su trascendencia y esencia es inmortal. Yo lo que quiero es que esté vivo siempre, en realidad el nunca va a morir, quien no hace mucho sacó a la venta una discografía en honor a Alberto Aguilera Valadez, nombre real de Juan Gabriel. Además de Cristian Castro, el periodista Jorge Carvajal, la actriz Marta Figueroa y Joaquín Muñoz, han sido otros famosos que no descartan que Juan Gas se encuentre vivo. Texto, Rodrigo González Texto, Rodrigo González